El no me sacro Tú vas a agarrarlo así Ah, perdón Lo vamos a matar Lo vamos a partir la mano Él me mintió Él me dijo que me amaba Y no era verdad 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 No me amaba Nunca me amo Va atrasado Él dejó que lo adoran Él me mintió Él me mintió Él me mintió Él me mintió Con el corazón destrozado Y el rostro mojado Soy tan desdichada Quisiera Morirme Mentiras 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 Palabras al viento Que el niño Tenía Excepto el viento no se fía No, no se fíjense bailar No, na, na ho ¡Poneto! ¡Destruzado! ¡Mi prostro mojado! ¡Muy bien! ¡Mentiras! 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 ¡Palabras al viento! ¡Danzas! ¡Qué pido! ¡Señor, tú que estás en los cielos! ¡Tu cara es tan buen! ¡Bueno! ¡No queda buena! ¡Cristos te amo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sienta la presencia! ¡La presencia del señor! ¡Instrumental! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡nderá! ¡Te gracioso! ¡No queda bueno! ¡Darra! ¡No queda bueno!